El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales Música De todas formas es distinto el cariño Otros son los años y no es el mismo andar Música Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mis vivencias También Y adiós a mis vivencias Aleluya 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 Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Música Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Música Ni un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas del cielo escuchó Dolido Música Con la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Música Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Música Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Música La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Música Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Música Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti Música No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Música 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 Gracias por ver el video.